Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es César y pues bueno, estoy grabando aquí rapidito porque estoy con mi mamá, acá está ella, y pues les tenemos una edición, nunca he hecho de hecho un vlog así como de grabando, haciendo cosas, pero hoy decidí hacerlo, fuck, mis espinillas, hoy decidí hacerlo porque venimos a comprar nuestro arbolito de navidad y esta es de hecho la primera vez, o sea, la primera vez en nuestra vida, ¿cómo se dice? Nuestra vida completa, nuestra, esta es la primera vez en mi vida que vamos a comprar un árbol natural, o sea, natural, porque siempre hemos dado árboles artificiales y pues este año, oh, shit, y pues este año decidimos cambiarle un poquito. Y comprar nuestro árbol artificial, como podrán ver, este es el natural, este es el natural. Ajá, árboles naturales, están hermosos, están preciosos, como podrán ver. Y pues miren, aquí no sé si se puede ver, pero... Ahí están los muchachos arreglando los árboles, las cosas, para la Navidad. Y pues sí, o sea, andamos aquí comprando nuestro árbol, así que quiero seguir este video con, ah, quiero traerlos conmigo mientras compramos este árbol y también para que nos ayuden a adornarlo, ya que la Navidad se acerca y no sé si ustedes ya sabían, pero es una de mis estaciones favoritas del año, es la mejor temporada, nuestra mejor temporada. Y pues bueno, vamos a seguir comprando y ahorita los veo, ¿vale? Estoy buscando mi árbol, como todos están tan hermosos, no sé cuál de todos, pero yo creo que me gustaría un pochoncito así como yo, que creo que va a ser este. ¿Cuál te gusta más? Un pochoncito como yo, así, uno así. Ella quiere un árbol que esté gordito como nosotros, porque pues toda nuestra familia es gordita, así que vamos a comprar un árbol gordito. Ok, entonces ya lo vamos a pedir con el joven para que vean, este, hemos escogido cuál, ¿sabes? Yo creo que ese me gusta, ¿no? ¿No te gusta ese? ¿Este, no? Sí. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Yo creo que ese, ¿no? ¿Seguro? ¿Cómo ven? ¿Cuál está más bonito? ¿Este o este? Ese está gordito, ese me gusta. Este. Tiene lo que me jodan, César, yo te sigo de la banda. César, este grabó. César. 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 All these ones over here are... The ones from where? The whole section like... We're out in the water This is $9,10 And $150,000 This is going to be $60, $7,000 But it says that this one is very high So this would be $50 How is $50? No We're coming, we're coming We're coming, we're coming We're coming, we're coming But I can cut a little bit off the bottom Yeah? Yeah, we gotta change all of them Okay, all of you We're going to take those We're going to take those Yes As you can see, they're going to take us We're going to take them We're going to take them This Yeah We're running Are you happy with your tree? It's very nice my tree Thank you Yeah, our tree is ready to take it We're going to take it We're going to take it our tree And in fact, it's a little expensive We've never bought a real tree But I think it's worth it We're going to take it To be $50 Yeah, we're going to take it nos va manejando y llevándonos a la casa ya mi mamá tiene la base ahí y todo, estamos listos tenemos que ir a comprar estamos listos, vamos a ir a comprar las luces de navidad y las esferas porque nos deshicimos de ellas el año pasado y ya necesitamos comprar nuevas así que los veo, nos vemos hasta luego gracias gracias